A una semana del arranque del operativo conjunto en la Tierra Caliente de Michoacán, es notorio el aumento de actividades en todos los frentes. En la tenencia de Felipe Carrillo Puerto, mejor conocida como La Ruana, los limoneros pudieron volver a cosechar porque ya no hay bloqueo que les impida salir a vender sus productos. Se abrieron los empaques, ya salió la gente a cortar limón, a ganar su dinerito para traerle comer a sus familias y aquí lo estamos apoyando con estas despensas que nos abandaron del Estado. En La Ruana, brigadistas entregaron despensas a la población que fue la más afectada por la escasez de productos básicos. Con información de Eliseo Caballero Ramírez, Informa, Cuasar TV. En Buenavista, Michoacán, los integrantes de la Policía Comunitaria decidieron en una asamblea con la población permanecer como grupo activo con los rostros descubiertos y colaborar en el operativo Federación Estado. Que la Policía Comunitaria no se retira porque el pueblo así lo decidió. El segundo acuerdo es que la Policía Federal va a estar al 100% con nosotros y que va a estar trabajando dentro de nuestro pueblo. Dos convoys de militares y elementos federales, así como el sobrevuelo de helicópteros, son parte ya del entorno de estas comunidades que piden que permanezcan indefinidamente para volver a la normalidad de sus vidas. Con información de Eliseo Caballero, Informa, Cuasar TV. Solo mediante denuncias o en flagrancia, se procederá a detener a quienes porten armas de fuego en la zona de Tierra Caliente, donde permanece el operativo implementado por las fuerzas federales, señaló el secretario de Seguridad Pública Estatal, Alberto Reyes Vaca. Reyes Vaca manifestó que no se realizarán investigaciones detalladas en los grupos de autodefensa, pues insistió en que solo se detendrá a quienes porten armas. Dijo que la prioridad es atender socialmente a los pobladores. Para Cuasar TV, Miguel Ángel Sánchez. El sistema de educación a distancia de la Universidad Vasco de Quiroga te da la oportunidad de estudiar a través de Internet, licenciatura en gestión empresarial y derecho, las especialidades de mercadotecnia y recursos humanos, las maestrías en filosofía aplicada, ciencia política, gestión empresarial y mercadotecnia, además de los diplomados en formación de tutores en línea, juicios orales e historia del arte. www.ubac.edu.mx Informó Elena Cintora. Al menos 12 denuncias se han interpuesto ante la Procuraduría General de Justicia de Michoacán por la privación ilegal de la libertad ejercida por integrantes de grupos de autodefensa. La mayoría se presentaron en Buenavista, Tomatlán, informó el procurador Plácido Torres Pineda. Todas las denuncias se están integrando, entonces está buscando la forma que declaren personas que se hayan dado cuenta de los hechos, que pueden identificar a las personas que intervinieron a los mismos. Torres Pineda dijo que la Procuraduría Estatal coadyuva con agentes del Ministerio Público en el operativo implementado por las Fuerzas Federales hace una semana en Tierra Caliente. Para Coasar TV, Miguel Ángel Sánchez. El procurador de Justicia de Michoacán confirmó que ya fueron citados a declarar exfuncionarios del gobierno de Leonel Godoy respecto del quebranto financiero que dejó el gobierno anterior en finanzas estatales. Pero en todas hemos solicitado los documentos que tenemos necesarios para la integración de la evaluación, ya se ha citado a declarar algunas personas. Dijo que debido a la lentitud de las instituciones bancarias, la Procuraduría no ha concluido las denuncias que presentó el gobierno del Estado contra ex servidores públicos que pudieran tener responsabilidad. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Coasar TV. El senador perredista por Michoacán, Raúl Moro Norosco, dijo que solo con argumento sólido se puede afirmar que el gobierno del Estado pactó con el crimen organizado para ganar la elección del 2011, como afirmó su dirigente nacional, Jesús Zambrano. A mí no me consta que haya pacto del actual gobierno con el crimen organizado, ojalá y no lo haya, a mí no me consta, si me constará lo dijera y lo denunciara en las instancias correspondientes, pero no me consta, esto es algo que se ha comentado. Dijo también que la estrategia de seguridad desplegada por el gobierno federal para solucionar la problemática de Michoacán no es suficiente, pues es necesario aplicar recursos al Estado y crear fuentes de empleo. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Coasar TV. El operativo de seguridad implementado hace una semana en Michoacán por el gobierno federal ha generado un clima de seguridad y tranquilidad en el Estado y en Morelia, señaló el alcalde capitalino Wilfrido Lázaro Medina. Aseguró que los visitantes pueden pasear en completa tranquilidad por la capital michoacana. Hay un gran ambiente de seguridad que se respira, tenemos un trabajo ya con el gobierno federal, con el gobierno del Estado, que no es precisamente lo que nosotros queremos promocionar, porque hay mucha tranquilidad allá en Morelia, yo los invito y verán que la van a pasar muy bien. El municipio manifestó su confianza en las acciones que ha realizado el gobierno federal, que han contribuido para que en la zona de Tierra Caliente se encuentren un ambiente de mayor tranquilidad. Para Coasar TV, Miguel Ángel Sánchez. La reforma educativa será benéfica para Michoacán en términos de que prevé los cimientos para ordenar el sistema educativo y la evaluación integral, consideró el senador perredista Raúl Morón. Mucho mejor. Esta reforma tiene nada más como objetivo ordenar el sistema educativo y su funcionamiento y sentar las bases de lo que debe de ser la evaluación. Avaló el paro educativo de la CENTE, que este lunes cumple 35 días contra las diversas vertientes que tiene la reforma educativa. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Coasar TV. Un grupo de activistas exigieron respeto a los derechos de los animales. Burbuja, firulais, pulgas y orejitas son algunos de los nombres de los cientos de mascotas que marcharon en Morelia. Desde las Tarascas hasta Plaza Ocampo caminaron junto a sus dueños, quienes exigieron a las autoridades una ley que prohíbe el maltrato animal en dos de sus principales modalidades como es la negligencia y el dolo. La negligencia es cuando las personas abandonan a sus animales en azoteas, patios o vía pública para que mueran de inanición o sean atropellados o los maten, entre otros perros. Y hay otro tipo de maltrato animal que es por dolo, cuando son lacerados, quemados, ahorcados, abusados sexualmente. En la marcha había mascotas abandonadas en busca de sus dueños. Heriberto Colín localizó el jueves pasado un cocker de un año de edad en la colonia Granjas del Maestro. Dará informes en el celular 44 32 25 54 08. Para Coasar TV, Miguel Ángel Sánchez. Coasar TV, las noticias de Michoacán.